Una de las principales ventajas de Telegram ante Whatsapp es que tenemos la posibilidad de usar bots. ¿Qué son? Es un chat automático que nos va a cumplir una determinada función según de que sea el bot. En este video les voy a compartir lo mejores. Hay para descargar libros completamente en PDF, para descargar videos o canciones de YouTube, descargar videos de Twitter, por ejemplo, y un generador de memes. Así que son varios los que les voy a mostrar y a continuación los vamos a ver. Y empecemos por este, que me parece uno de los mejores. Acá tienen el arroba para que lo puedan buscar y descargar. ¿Cómo lo buscan? Muy fácil. Van al inicio de Telegram, tocan en la lupita y acá escriben simplemente el nombre del bot. Este es el que les voy a mostrar. En este caso me parece los mejores. Acá nos explica cómo funciona, que es súper fácil. Lo que hace este robot es darnos la posibilidad de descargar el audio o el video de un enlace de YouTube. Simplemente le escribimos en el chat MP3, si es que queremos solo el sonido, y luego el enlace del video de YouTube. Vamos a ir a YouTube para mostrarles el ejemplo. En este video ponemos compartir y copiar vínculo. Nosotros necesitamos el enlace y ahora pegamos acá el link. Le damos a enviar, nos prepara el link y automáticamente nos sale un link. Vamos al navegador para comprobar que esto funciona. Encima no tenemos publicidad ni nada. Y acá nos sale. Le damos a descargar y lo tenemos. De la misma manera si ponemos MP4 y el link del video, nos va a descargar en video este enlace. Generalmente tarda un poquito más cuando es video, no lo hace tan automático como el sonido, pero nos va a llegar el mensaje en cuanto lo haga. Este es otro bot maravilloso que para mí tienen que tenerlo todos. Se llama Biblioteca Libra, acá tienen el arroba. Y lo que hace es que nos permite descargar cualquier libro en PDF. Tiene una colección enorme, son más de 8000 libros los que tienen precargados y podemos buscarlo fácilmente, como lo dice acá, por autor, por serie o por título. Por ejemplo, vamos a poner este libro, La Broma Infinita, sin ponerle el autor. Ese es solo el título. Y acá nos sale automáticamente y al instante uno que encontró. Ponemos ahí y nos sale más información del libro. Es este el que queríamos y tenemos un montón de posibilidades. El formato para descargar lo podemos leer online. Tocando acá nos va a llevar a una página. Para leerlo, tocamos en Vista Rápida, tocamos en el nombre del libro acá debajo y nos va a llevar para leerlo online tal como se lo pedimos. Si preferimos tenerlo descargado en nuestro teléfono, como se me hace más práctico, ponemos PDF y automáticamente nos da la opción para descargarlo en PDF. Tocamos ahí, vamos a abrir en PDF para ver que está todo ok. Y ya tenemos el libro completo. Son 1231 hojas. Es un libro gigantesco. Vemos que está tardando un poco en cargar de lo pesado que es, pero está todo y en español. Si ustedes prefieren otro idioma, acá les dice que también lo pueden encontrar en catalán o en inglés. MemingWod es un generador de memes. También funciona bastante fácil. Acá les dejo el usuario para que lo puedan buscar. Y cómo funciona? Este funciona distinto a lo que eran los otros robots que les mostré anteriormente. Porque acá tenemos que poner primero el nombre del robot y ahora la frase que queremos que se ubique en la parte superior. Por ejemplo, vamos a poner hola. Va a estar en la parte de arriba del meme. Ponemos un punto para separar y luego lo que queremos que vaya en la parte de abajo. Hola amigo. Y ahora nos va a salir un montón de memes que va a decir arriba hola y abajo amigo. Es una colección bastante completa y con memes populares de internet. Son todos súper conocidos. Vamos a poner este por ejemplo. Le damos tildar. Y ya se manda y lo podemos descargar para usar en WhatsApp o en cualquier aplicación. Vayan copiando este nombre porque estoy seguro que les va a gustar. ¿Qué hace? Funciona como un Google Drive, un WITransfer o Dropbox. Nosotros le enviamos un archivo de cualquier tipo, ya sea foto, documento o video. Y lo va a subir a la nube interna de este robot de Telegram. Y nos va a devolver un enlace para que se lo podamos enviar a un amigo y pueda descargar ese archivo. Como acá lo dice, cuando le damos a comenzar, los archivos van a estar disponibles a través de ese enlace para siempre. Vamos a hacer la prueba. Adjuntamos por ejemplo esta foto. Algo bastante básico, simple. Pero también pueden hacerlo con archivos pesados, PDF o juegos, carpetas incluso. Una vez que se envió, nos devolvió este enlace. Y si nosotros nos vamos a este link directamente, lo que va a hacer es darnos la opción de descarga. Empieza la cuenta regresiva y ya se descargó. Así que está buenísimo, es bastante útil para enviar archivos de un teléfono a otro. Muchas veces en algún grupo queremos compartir archivos pesados que no sabemos por dónde enviarlos. Y esta es una excelente opción. Si odias que te manden audios de minutos y minutos por WhatsApp, acá te traigo otra solución. Voici, que tenemos el arroba, es VoiciBot. Lo que hace es transformar cualquier tipo de documento de audio en texto. Podemos mandarle un audio directamente grabando desde acá. O si no, adjuntar a través de Telegram. Puede ser algún archivo de audio que tengamos en nuestro teléfono. Así que si tenemos uno de WhatsApp, lo descargamos y lo adjuntamos acá y automáticamente nos va a traducir a texto. Vamos a hacer la prueba. Hola, esto es una prueba de grabación de sonido. Ahí grabamos el audio, pone reconocimiento de voz iniciado. Y automáticamente nos devuelve la transcripción de lo que dije. Es bastante preciso y me parece que también funciona bastante bien. De la misma manera, pero al revés, tenemos este otro bot. ¿Qué hace? Nosotros escribimos y lo podemos pasar a loquendo en cualquier idioma y con diferentes tipos de voz. Vamos a configurarlo acá y ya les voy a mostrar cómo funciona. Ponemos, por ejemplo, español. ¿Dónde está? Está acá. Y ahora la voz de Jorge, que es una de las más conocidas. Ya se van a dar cuenta. Vamos a escribir un texto. Ahí está. Ponemos enviar. Y nos devuelve un audio con la voz del idioma y la persona que elegimos diciendo esto. Lo voy a poner en el micrófono para que lo escuchen. Hola, ¿cómo está? Si lees esto, suscríbete a Tecnoteca. Está bueno ir probando en distintos idiomas y distintas voces. Son todas conocidas. PDF Bot es uno de los más útiles en cuanto a manipulación y edición de archivos en PDF. Acá nos dice todo lo que puede hacer. Y resumiendo, nosotros le subimos adjunto un documento en PDF y podemos transformarlo automáticamente a texto. O nosotros le enviamos una imagen y esa imagen la transforma a PDF. Y así, todas las opciones que tenemos acá, vamos a enviarle un archivo en PDF para que vean cómo funciona. Ponemos, por ejemplo, acá este PDF. Le vamos a enviar y ahora tenemos todas las tareas. Vamos a hacer cualquier cosa que nos ofrece acá con este archivo que nosotros le enviamos. Vamos a poner extraer texto. Acá nos pregunta cómo queremos que nos devuelva el texto. Vamos a ponerlo como un archivo. Y a los pocos segundos nos devuelve el .txt. Y acá está todo el texto que figuraba en el PDF. Lo tenemos acá. Funciona bastante bien el reconocimiento. E incluso hay programas de PC que nos piden pagar para poder acceder a este tipo de funciones. Y acá lo tenemos práctico y rápido. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte. Y también déjame en los comentarios si querés que haga una parte 2 de este video con más bots. Hay un montón, hay una infinidad. Hay con juegos de los que se les ocurra. Así que házmelo saber en los comentarios si querés ver otro video con más robots. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.